¡Suscríbete al canal! ¿Qué opinas? No sé, pa. En la escuela me dijeron que a Plutón ya no lo pusiéramos. ¿Por qué no dejamos esta esfera? El otro día leí que quizás sí existe un noveno planeta, pero los astrónomos siguen investigando. ¡Wow! ¿Y qué nombre le pondrán? Pues yo le pondría algo así como Luliptuno. Tu misión será pintar los nueve planetas y el sol en lo que ayudo a mamá, ¿de acuerdo? ¡Sí, señor! ¿Y tú? No seas flojo y ayúdale. ¡Genial! ¡Yo pinto el sol! Muy bien, ten. Luli, el sol no es rojo. Lo sé, toma. Exacto. ¿Es amarillo? No, es para que lo mezcles con el rojo y hagas naranja. Luli, el sol es amarillo. Por supuesto que no, es naranja. Luli, velo por ti misma, es amarillo. Gabo, velo por ti mismo, no es solo amarillo. Solo hay una forma de resolver esto. ¿Ah, sí? Nos enlistamos. La Revolución Mexicana no solo tuvo lugar en los campos de batalla con hombres montados a caballo. En 1913, los militares leales a Carranza trajeron clandestinamente desde Estados Unidos un biplano Martin Pusher, a fin de que sirviera para apoyar la campaña contra Huerta. ¡Repener el fuego! ¡Repener el fuego! El sonoro. Madariaga, ¿estás seguro que esto va a funcionar? Confía en mí.